... Nos ha indignado antes y nos sigue indignando ahora que se dude de la capacidad de los aragoneses, que se dude de la capacidad de las instituciones aragoneses para conservar su patrimonio. Visto lo visto, lecciones en cuanto a conservación de patrimonio de los conservadores de Cataluña no podemos aceptar absolutamente ninguna.